El tema de los ovnis ha sido objeto de controversia y debate durante décadas. Mientras algunos investigadores y entusiastas de los ovnis afirman la existencia de fenómenos extraterrestres, otros adoptan una postura escéptica y buscan razones racionales y terrenales para los avistamientos informados. Entre estos dos grupos existe una marcada falta de colaboración y una brecha aparentemente infranqueable. En este vídeo exploraremos las posibles razones detrás de esta falta de colaboración y si es posible establecer un diálogo respetuoso entre ambos campos. Diferencias en enfoque y metodología. Los escépticos profesionales y los ufólogos a menudo tienen enfoques y metodologías divergentes al abordar el fenómeno de los ovnis. Los escépticos tienden a buscar hallazgos naturales y terrestres basados en la evidencia disponible, mientras que los ufólogos están más inclinados a creer en la existencia de fenómenos extraterrestres y a buscar pruebas que respalden esta hipótesis. Estas diferencias fundamentales pueden dificultar la colaboración entre ambos grupos, ya que sus objetivos y enfoques son inherentemente contrarios. Incompatibilidad de creencias y posturas. La incompatibilidad de creencias y posturas entre los escépticos y los ufólogos también puede contribuir a la falta de colaboración. Los escépticos profesionales se basan en el principio de que todas las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Adoptan una posición crítica y desconfiada hacia los testimonios y las pruebas presentadas por los ufólogos, exigiendo una mayor rigurosidad y evidencia verificable. Por otro lado, los ufólogos a menudo confían en testimonios y pruebas anecdóticas que respaldan sus creencias en la existencia de vida extraterrestre y la ocultación de información por parte del gobierno. Esta discrepancia en las creencias puede hacer difícil establecer un terreno común para el diálogo respetuoso y la colaboración. Percepción de la falta de seriedad. La disputa entre escépticos y ufólogos a veces ha adquirido una dimensión de entretenimiento y sensacionalismo en los medios de comunicación y en la comunidad en general. Esto ha llevado a una percepción de que ambos se benefician de mantener una confrontación constante y de que su rivalidad se basa más en la generación de atención y beneficios personales que en un verdadero interés en la investigación científica. Esta percepción puede aumentar la desconfianza mutua y dificultar aún más la colaboración efectiva. Tanto los escépticos profesionales como los ufólogos tienen la responsabilidad de mantener altos estándares de evidencia y análisis riguroso en sus investigaciones. Aunque puedan tener diferencias de opinión, es posible establecer un diálogo respetuoso y constructivo si se enfocan en el intercambio de ideas, la presentación de pruebas verificables y el análisis crítico de los datos disponibles. Es comprensible su frustración por la falta de colaboración entre estos dos grupos y la aparente sensación de que necesitan el enfrentamiento mutuo para maximizar su atención mediática. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva equilibrada y no generalizar a todos los escépticos y ufólogos en base a las acciones o actitudes de algunos individuos. En última instancia, el avance en el estudio de los ovnis eliminará una mayor cooperación y apertura entre los escépticos profesionales y los ufólogos. La creación de un espacio de diálogo respetuoso y el intercambio de ideas fundamentado en la evidencia serán fundamentales para superar las barreras existentes. Solo a través de una colaboración constructiva podremos alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos anómalos y avanzar en nuestra búsqueda de respuestas.